Más de nuestras invitadas de honor porque Lucy Coronado nos está visitando por primera vez. Ahora pues vamos a saber un poquito más de ella, de su papá que me contó la historia y de verdad yo le dije, Lucy tienes que estar en nuestra hora con Leti, bienvenida. Muchísimas gracias Leti por la invitación y pues con mucho gusto aquí estamos. A ver, pues queremos saber más de ti. ¿Y cuánto tiempo tienes ya en este grupo? Porque estás en el grupo de Lucy y su norteño clan. Así es, en el grupo tengo apenas, voy a cumplir un año en abril, pero pues yo cantando sí tengo 20 años. ¡Wow! No más que, sí, no más que no me dediqué, o sea corté mucho tiempo. ¿Por la familia, los niños? Sí, sí, cosas que se fueron dando y que me tuve que salir y así pues. Pero sí, desde que tengo 20 años tengo. Pues como dicen, de tigre, tiguerillo, porque supe que también pues ahí me platicaste la historia de tu papá. Platícame un poquito más de tu papá. Sí, mi papá, señor Rafael Coronado, pues fue músico, fue músico que en paz descanse. Él murió ya hace casi 16 años. Pues él viene de familia de músicos, él tocaba la batería. Ellos formaron un grupo musical con mi abuelo, que se llamaba El Show Coronado. Y ya después se fueron separando y él inició una banda sinaloense que se llama Banda Rebelde, que es de Nogales. Nogales Sonora. Nogales Sonora. Y también se dividieron y terminó él con Banda Peña Blanca. ¡Wow! Entonces, como dicen, tu papá te dejó muy bonita herencia porque una voz y te encanta el canto, es tu pasión el canto. Entonces, yo digo que, como siempre, es lo que a nuestros padres les gusta. Ellos lo vivieron y te dejaron bonita, bonita herencia. Sí, de hecho, mi familia es de muchos músicos. Tengo primos, tíos, que les gusta la música y sí ejercen la música. Entonces, tú eres de Nogales Sonora. Soy de Nogales Sonora. Un saludo muy cordial a toda la gente de Sonora, señores. Claro que sí. Bueno, Lucy, ¿qué es tu sueño o tu meta para el 2023? Pues, sobre todo, salud, ¿no? Sí. Ya estamos viendo cómo vamos. Está difícil. Exactamente. Pero sí, seguir en la música, seguir y pues dándome a conocer otra vez porque pues duré poco con grupos de Nogales. Entonces, quiero retomar bien esto de la música otra vez. Pues, felicidades y te deseamos mucha, mucha suerte. Ya sabes que aquí está nuestra hora con Leti para apoyarte. Te doy las gracias de estar en los eventos apoyándonos ahí en San Félix Plaza. En el 5 de mayo, en las fiestas patrias, el Día de los Muertos y bueno, pues, todos esos eventos vienen en el 2023. Y esperamos, esperamos tenerte ahí con tu maravilloso grupo que lleva Lucy, que lleva el nombre de Lucy y su norteño clan. Así es. Un saludo muy cordial ahí a Fundación Musical y a mi Vicky, a mi Vicky que siempre también está apoyándolos. Así es. Siempre está apoyándolos. Así es. Siempre está apoyándolos. Y bueno, pues, Lucy, se termina el tiempo y muchísimas gracias por acompañarnos y estar aquí. Muchas gracias por la invitación.